En Medellín no había un mejor lugar para ver las finales del BMX que en los bajos de la pista de Supercross Mariana Pajón, a un costado del Aeroparque Juan Pablo II. Era como una tribuna llena de amigos, conocidos, biciclosistas y allegados al deporte que se reunieron para sufrir y gozar juntos. Luego de ver cómo Mariana avanzó sin problemas en las mangas semifinales, llegó el momento de la gran final. Fueron 34 segundos y 93 centésimas de emoción pura para estos amantes al BMX. Lloré porque la emoción que me dio verla pasar la meta de primera y llevarse dos oros para Colombia. Una euforia increíble, la gente, el ánimo espectacular. Aquellos que forman parte de la carrera deportiva de Mariana no ocultaron el nerviosismo en sus gestos, a pesar de la confianza en una mujer que es ejemplo para ellos. Mariana es el ser humano más noble que yo conozco. Su disciplina es muy disciplinada, es muy entregada y sobre todo tiene objetivos muy claros. En la pista de Mariana Pajón, corearon el segundo oro olímpico del BMX colombiano. ¡Viva los malos 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 mal Gracias.